La primera será el lunes 13 de febrero en el Salón Comunal de La Cuesta a las 3 de la tarde. El martes 14 de febrero será en la oficina de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Neili a las 10 de la mañana y el mismo 14 de febrero a las 4 de la tarde en el Salón Comunal de Paso Canoas. Damos a las consejerías del usuario que se llevarán a cabo para hablar y tratar el expediente ET 110-2022, en la cual la empresa Transgolfo solicita un ajuste tarifario de un 63%. Las consejerías del usuario van a ser en La Cuesta el día lunes 13 a las 3 de la tarde en el Salón Comunal, en Ciudad Neili el día 14 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón Comunal también y el mismo día 14 de febrero, pero a las 4 de la tarde en Paso Canoas, en el Salón Comunal. Va a ser de mucha relevancia que la comunidad conozca el expediente tarifario y los líderes comunales también de esta parte, de esta zona del país. La Recep destaca la importancia de que las personas sean parte de estas consejerías.